con actualizaciones, así que vamos a enlazarnos con nuestro compañero Alfredo Mendoza. Él nos tiene los detalles porque han encontrado el cadáver de un hombre al fondo de un barranco ubicado en el anillo periférico. Alfredo, adelante, te escuchamos. Así es, gracias, amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos información importante y es que la mañana de este jueves el cuerpo de bomberos municipales pudo realizar un rescate debido a las alertas que vecinos del asentamiento Madre Dormida realizaron, ya que estaban reciclando algunos materiales al fondo de una hondonada y se pudieron dar cuenta que el cuerpo de un hombre yacía en el lugar. Rápidamente los cuerpos de socorro vinieron hasta ese lugar y pudieron constatar que en efecto se trataba de un hombre fallecido. A mi lado se encuentra el portavoz del cuerpo de bomberos municipales, Jodvin Borrallo, para que me brinden más detalles. Jodvin, buenos días, mucho gusto para que nos puedas comentar respecto a las labores realizadas la mañana de este jueves por un rescate que se da acá en el lugar. Así es, Alfredo, efectivamente, bomberos municipales fuimos alertados por personas que recolectaban plástico en el fondo de un barranco donde se encuentra un basurero clandestino, esto en el asentamiento Madre Dormida, zona 7, donde a la llegada de socorristas con equipo especial y equipo de la Patrulla Especial de Rescate, se hace el descenso a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad, donde se constata una persona de sexo masculino, el cual se encuentra politraumatizado. Esta persona aparentemente ya lleva horas de estar fallecido en este lugar, no ha sido identificado, únicamente viste un sudadero azul, pantalón beige, tenis color gris. Por autorización del Ministerio Público se hace el rescate de este cuerpo de dicho barranco hacia la cinta asfáltica, donde los agentes de la Policía Nacional Civil se quedan a cargo de la escena. Jodvin, ¿alrededor de cuántos metros de profundidad tiene esta hondonada? Aproximadamente 75 metros de profundidad. Muy bien, y es que las versiones de algunos vecinos de acá, este asentamiento Madre Dormida, apuntan a que posiblemente este hombre ha caído de la pasarela hacia el fondo de esta hondonada. Sin embargo, ya serán extremos que el Ministerio Público tendrá que dilucidar, mientras tanto, les he informado que mientras se realizan estas diligencias del Ministerio Público, un carril del periférico con procedencia de Sal Sur ha sido obstaculizado debido a los vehículos que se encuentran acá realizando esta diligencia. Policía Nacional Civil también ha acordonado el área, tratando de resguardar todo tipo de indicio que ayude a esta investigación, que desde luego se abrirá por parte del Ministerio Público. Esta es la información que tengo a esta hora. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. En cámara mi compañero Henry Ávila, soy Alfredo Mendoza. Muy buenas tardes.